El tubérculo de caraveli se considera una cúspide adicional, ubicada en los molares superiores, casi siempre en los molares permanentes, pero también se puede encontrar en dientes de leche, principalmente en los segundos molares. Puede hallarse en uno o en ambos lados de la boca, con un tamaño y forma muy variable. No debes de preocuparte, no afecta para nada tu salud bucal ni tu salud dental. Se presenta en el lado interior del diente, del lado del paladar, y puede sentirse como un bulto en el diente. Esta anomalía dental fue descubierta por primera vez en 1842 por el dentista austriaco llamado George Caraveli. Se relaciona con factores hereditarios. ¿Tienes tú un tubérculo de caraveli? La forma de saberlo es mirar el interior de tu boca o preguntarle a tu dentista. Solo tu dentista debe estar revisando ese surquito que se hace entre tu corona de tu diente y el tubérculo de caraveli para observar.